seguimos en el mañanero por la bacana 105.7 también a través de nuestra aplicación y también a través de nuestro canal de youtube suscríbete y activa la campana de notificaciones vamos ahora bueno es tiempo es el tiempo triste del mañanero está con nosotros no le aplaudamos está con nosotros alejo díaz alejo qué te pasa hola alejo hola alejo alejo por la verdad está llorando hola este es el momento del adiós como el adiós el momento más triste yo pienso que hay que estar preparado para los golpes me llegaron los papeles los papeles yo quiero que ustedes me den el teléfono de césar mella pues yo voy a parar el loco ay dios ay dios ay anasimo venga pero véalo por el lado positivo aprende de mí qué positivo a mí me dicen que su leica ha visto más que un cartón de don papito ay dios espérate que estamos al aire estamos al aire eso me lo que me tiene que llevar para abajo estamos al aire pero pero es un consejo como nancy alvarez tranquilo va para adelante y vive gente en casa de concreto y hasta con vista al mar claro pero es que me siento muy desorientado yo estoy más desorientado que la edad no me chuca cuando le preguntan dónde creciste no estaba perdido que un vegetariano en ser docentro sumamente perdido lo que tengo que es que me han dicho que cuando uno se divorcia hay que dar la mitad ah si claro claro tiene que particionar todo pero con su leica yo estaba partido por la mitad desde que me casé ay dios porque me ha salido muy mala ella es una tipa muy desagradable y además que me ha maltratado mucho ¿cómo va a hacer? ¿qué le va a hacer? a veces en la mañana dicen que ¿cómo amaneció la cosa más linda de la casa? bien mi amor no estoy hablando con la mata no contigo la mata que no habla ni siquiera con el perrito la mata ¿qué otro maltrato ya te hacía? muchísimo maltrato mira que ella me decía que yo era su calambre ¿cómo así? su calambre que nada más cuando me iba ella sentía alivio el diablo diablo tú estabas dentro de una relación tóxica y mira que yo la quería porque yo me entregaba a ella totalmente ay si ay que bello aunque a pesar de que éramos muy pobres tú sabes yo siempre estaba al lado de ella que lindo nos metíamos en los supermercados a comer jugo gratis ¿a qué? dos delincuentes a comer de los quesitos que dan en las degustaciones y hacíamos la fila dos veces eso de las cosas que están mal pero que las siguen haciendo son cosas que siguen haciendo verdad son bonitas nosotros nos parábamos en el zoológico viejo a ver cómo se llamaban la elefanta mami con buche tú gorda la elefanta y yo con buche no porque Suleika muy inteligente porque Suleika es peso pesado no ella es 90, 60, 90 ¿cómo? pero en cada pierna no pero tú te libraste de ese yunque mejor se feliz no, yo la ah pero Suleika era yo yo sí ay, ay cuando eras cuando eras acuérdate de lo que siempre cuando yo estaba abajo en la relación sexual con ella ajá que ella me exigía decían bueno muévete yo si no te vas a no me puedo moverte ay no y ella te decía está vivo no de hecho le decía muévete tú muévete tú muévete tú muévete tú que bien huele eso para que tú veas como yo te quiero vamos a pasar de nuevo con razón se divorció y no será tan bien que usted le exigió que bajara de peso y ella se sintió mal con usted no, yo nunca le exigí nada pues yo quería mi gorda yo quiero mi gorda y como usted hacía el caño yo siempre le di la vuelta a ella el caño con esa cisterna tan grande como usted resuelve uno resuelve aunque uno no resuelve a veces uno pregunta como llega eso hasta allá pero llega el diablo pero llega el corazón el corazón inexplicablemente pero llega llega los sentimientos los sentimientos llegan porque fue mi hermano que bello es el amor y no sé por qué porque la cuestión es lo que más me afecta de todo es que uno tiene que dar la mitad de lo que casi uno no tiene ajá usted imagina de que ahora que ya vaya a meter otro hombre en mi propia cama ay sí ay Dios ay sí en la mitad de la cama que es suya usted imagina la gente me dice que no haga eso no piense en eso pero yo se lo hundía ¿cómo? y se lo al otro día y se lo al otro día y yo se lo hundía tú se lo hundía y te veis se está riendo usted está riendo no no está riendo tenía que salir como el perro bebé agua como dijo que ella conocía más que un cartón de huevos o sea no más que un cartón de don papito tú sabes más o menos quién posiblemente es el candidato no no que casi el barrio entero ay 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 es que yo sé porque es que a mí me han dicho yo tengo una amiga que vivía ahí cerca de ella era huevos Andy no ella le dice la mamá Juana es que le dice la mamá Juana porque le han metido todos los palos eso tiene que ser antes de que arranca vamos a poder ser vamos a poder ser claro la aplicación pobrecito es que crece crece oye tú no entras chiquito y él solo arranca yo conozco gente iguales toquicha estaba escuchando la aplicación y dijo no espérate aguántate aguántate yo conozco gente iguales que unos palos como fue como fue pero ella siempre vive humillándome muchísimo de hecho a veces me dice Alejo me pone a veces mis trivias tú sabes Alejo si se acaba el mundo en los próximos 10 minutos que tú haces yo te haría el amor y con los otros 9 que tú haces Alejo que está bien esos minutos pero un minuto de calidad hay solución para eso Alejo solución tú comprimes ay oye al otro explícame digo no voy a tener con quien ahora voy a tener que jalarme las olas hasta yo quiero saber cómo tú comprimes espérate comprimelo a él nada más comprimelo ¿cómo es? ¿cómo tú haces? no tú tú comprimes ah te da un abrazo tú haces entonces fue a llegar así que te mueve y sigue yo pienso en los reporteros del chibao saco problemas pienso problemas y me distraigo empiezo a pensar en vainas malas pero fácilmente se pone a pastar el caballo no 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 nada de eso funciona cuando no hay amor porque yo le metí a la pulgada secreta y como quiera ¿cuál es la pulgada secreta? ¿cuál es la pulgada secreta? no pregunte no pregunte estamos en la aplicación ¿cuál es la pulgada secreta? lo jala para atrás y lo jala para atrás y lo jala para atrás pero tiene una tortuga cuando sale pero oriénteme que de verdad yo no sé si lo filmo o no lo filmo ay abraza lo abraza lo juan ay hombre ay pero mira lo que dice ay pero dios mío ay dios mío eso es un hombre no fila su nombre no fila y tú esos nombres ay dios mío ay dios mío fílmalo 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 ay dios mío ay de verdad es verdad es verdad diablo es verdad todito la mayoría son así es difícil pasar esta navidad sin su ley yo voy a escuchar el book y de que navidad sin ti me va a pasar a la grita ay si es porque tú no escuchas Moja Marcan tú no me voy a regalar un cariño nuevo si regalas un cariño nuevo es verdad Me voy a regalar en esta Navidad Un cariño nuevo La vaina en la emisora lo que ponen es Santo Cachón No vamos, no vamos No vamos, no vamos